Hola que tal a todos amigos pues el tío playstation lo ha hecho de nuevo amigos y se ha posicionado para mí en el tope del ganador amigos de la próxima generación de consolas así es amigos en cambio a lo que hizo xbox de presentar un miserable tweet en donde nos mostró el precio de su consola amigos pues playstation como ya sabemos y nos tiene acostumbrados hizo las cosas a otro nivel hizo un evento presentando gameplays de algunos de sus exclusivos para mostrarnos el precio de su consola que lo vamos a ver al final del vídeo amigos pero básicamente vamos a entrar en detalle de lo que fue la presentación de nuevo pues tenemos este gameplay gameplay que es lo que queríamos amigos que es lo que queremos pues todos los este todos los fans a este amigos de la plataforma y pues claro no quedó a deber en cuanto a eso iniciaron la presentación amigos con final fantasy es exclusivo ya amigos final fantasy de playstation cosa que ya veíamos venir de años y básicamente entrando en detalle también tenemos el más grande el más grande este exclusivo hasta el momento de playstation amigos que es este spider-man miles morales hablando ya de números amigos y el porqué y oposición a playstation ya como el ganador de la siguiente consola es específicamente hablando de su plan ya que pues básicamente sabemos que spider-man es un superhéroe que es de los más populares a nivel mundial si no es que es el más popular a nivel mundial amigos y pues el hecho de que haya millones de personas que solamente les gusta el personaje poder jugar un videojuego en una plataforma llamada playstation va a hacer que venda millones de consolas amigos estamos hablando de eso y no de potencia hablamos de la gasolina que haciende un coche hablamos de la electricidad que hace que funcione un foco amigos estamos hablando de videojuegos que hacen que funcione una consola amigos ya lo hemos hablado demasiado pues básicamente el gameplay que se mostró amigos una cosa abrumadora que hace me hizo poner los pelos de punta amigos yo viéndolo tan solamente en un vídeo ahora imagínense estarlo jugando si se ve que es un juego en el que han trabajado y en el que se nota el cambio de generación de consolas muy bien hecho ahí la verdad es que ya esperábamos algo así y pues nada amigos están viendo lo que es el nuevo spider-man miles morales una cosa verdaderamente increíble es una experiencia ya igualable a lo que es el cine si no es que hasta superior amigos y pues este no es de que playstation haga juegos que se parecen a películas no amigos es que playstation hace las cosas tan increíbles que hace que las cosas parezcan de cinema es otra cosa diferente ya lo vamos a poder tener en las navidades del 2020 amigos no vamos a tener que andar esperando y ese es otro punto por el que digo que playstation ya está ganando la generación porque ya va a empezar a hacer números al final del año amigos cosa que xbox no cuenta con exclusivos para este año aún amigos y con los que cuentan no son del tamaño de lo que presenta play sino en cambio son juegos que son triple a pasando al siguiente amigos el fuerte es demon souls una entrega que ya nos habían nos habían mostrado en el showcase pasado este juego va a ser exclusivo para playstation al inicio y por ahí ya anda en redes esté especulando que va a salir también para xbox pero pues básicamente para mí eso es una exclusividad amigos ya que debido a que sale primero en la plataforma y va a pasar alrededor de cerca de medio año en salir en otra básicamente es como quien dice te dejarían pues las obras no para los demás tú lo que quieres es tener en tus manos ya un videojuego y el día de lanzamiento jugarlo para obtener la experiencia y que no te la cuenten y tú vivirla así es que pues ya tenemos aquí demon souls y para mí el siguiente exclusivo de play aunque después puede que haya la posibilidad de que no lo sea es un exclusivo amigos debido a que van a tenerlo primeramente las personas que cuenten con un play y pues también una cosa esté muy bien hecha un videojuego muy bien creado por blue point y ya para estudio creadora de lo que sabemos la saga de dark souls una cosa maravillosa amigos también por ahí se estuvo presentando lo que es resident evil 7 por ahí este no es exclusivo tampoco amigos pero tendrán este tendrán más anticipación a aquellos que se hagan con la playstation 5 contamos también con el nuevo playstation plus amigos nos presentaron demasiados juegos que la verdad es que ahí es otro punto en el que gana playstation juegos que no han pasado relativamente mucho y que van a estar disponibles gratuitamente ya en noviembre amigos para los que sean con playstation plus collection juegos que en estos momentos los encontramos aún por encima de los mil pesos mexicanos pues ya van a ser gratuitos para playstation amigos para los los las personas de esta plataforma y pues al final amigos ya obtenemos lo que es el día de lanzamiento y el precio de la consola así es amigos de las dos consolas de la edición digital y de la edición normal ya tenemos los precios va a rondar alrededor de los 500 dólares amigos estamos hablando por ahí cerca de los 12 mil pesos mexicanos y con el iva ya saben cómo es méxico pues tal vez 13 mil pero la verdad es que los vale lo posicionan ya este el 12 de noviembre para méxico australia nueva zelanda y japón amigos la verdad es que ya 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 estoy desesperado por tenerlo en mis manos amigos yo sé que tú también y básicamente para toda la comunidad de xbox que está burlándose haciendo zoom en que debajo de los exclusivos dice disponible para pc no crean que los exclusivos de playstation pasan a ser exclusivos de pc o que se venden los exclusivos para pc como en el resultado de xbox no amigos ahí va a ser una forma diferente va a ser como playstation now no sé si lo conozcan es una plataforma que se integra playstation en la cual puedes jugar videojuegos pero más sin embargo no hace que estos exclusivos sean para pc es una cosa muy diferente a que sean exclusivos para una plataforma a que esa misma plataforma tenga la posibilidad de jugarlos en pc entonces por ahí detractores este no les queda más que decir que pues es un trabajo excelente otra vez por parte de playstation y que pues ya que estamos viendo el show que ya estamos ansiosos porque el 12 de noviembre amigos ya tengamos la playstation y consigo ya tengamos los exclusivos y también yo les dejé el regalo final amigos la cereza en el pastel esta belleza que sale en 2021 amigos es god of war ragnarok una obra maestra el juego del año el goti el goti del 2018 amigos pues este va a ser su debut en 2021 nos esperan demasiadas cosas también por ahí se hizo este el lanzamiento de un juego relacionado al mundo de harry potter se llama howards entonces este es un juego que también será multiplataforma que pero que perdón pero que por aquí playstation ya nos dio el avance entonces pues queda claro este quién va liderando amigos hasta el momento en la siguiente generación no concluyo sin antes decirles que se suscriban denle like y nos vemos en el próximo vídeo